Y vieron que hoy las redes sociales y este tipo de videos que se hacen, llegan, llegan a destino. Y nosotros los hicimos llegar y mucho más, estamos en el lugar donde nació este fenómeno del basque, que es Tayabek Galici. Nos fuimos hasta el oeste de la ciudad, ahí donde está Silvina Siam, para dialogar con quién, Silvina. ¿Cómo estamos, chavo? Muy buenas noches para todos. Y vos sabés que Tayabek Galici es hijo de electo de Santa Rosa de Lima. Se crió en este populoso barrio tan querido de nuestra ciudad y a los cuatro años abrazó por primera vez esta pasión por el básquet. Y mirá ahora dónde está, participando con la selección argentina en China de este campeonato impresionante. Y estamos con su mamá, con su abuela, con su hermanita aquí. En la altura exacta es Padre Quiroga, el 2589. Y su mamá, entre los turnos que tiene como enfermera que es, nos puede atender y nos abrir las puertas de su casa. ¿Cómo estamos, Graciela? Gracias por recibirnos, me imagino que emocionante. Súper emocionada, es terrible. No te entra el corazón en el pecho, la alegría, angustia, todo junto. ¿Todo junto? Todo junto. No sabés si gritar los puntos, llorar... Yo prefiero ver los partidos sola. Me imagino. Prefiero verlos sola porque grito, lloro, todo. Bueno, me decías que a los cuatro años Tasha empieza a practicar esta pasión que ya es una profesión para él, sin lugar a dudas. Sí, arrancó a los cuatro años y bueno, después continuó, dejó, volvió, siguió y bueno, persevera y triunfará. Triunfará, sin lugar a dudas. Y acá, hace exactamente 16 años atrás, 17, ya para 17, la tragedia del Salado los atravesó directamente a ustedes y Tasha estuvo prácticamente un día perdido cuando ustedes estaban en el techo de este lugar. Sí, sí, cuando pasó la lancha salió Tasha con Ayrton, que es mi hijo mayor. Yo quedé sola en la carga del techo con Atenas y bueno, entre ellos, entre los hermanos se perdieron. Uno quedó dentro del hospital de niños, el otro siendo chiquito siguió caminando. Quedó paradito solo en calle San José y Mendoza, lo vio mi mamá desde un colectivo, lo pudieron recoger. A través del celular que había puesto en el bolsillo de detalle, lo pudieron ubicar al día siguiente, pero después de una búsqueda desesperada, tanto de parte de mi mamá como mía, que no tenía cómo salir, cómo buscarlo, dónde buscar, dónde encontrarlo. Porque a mí me sacaron casi a las nueve de la noche, ya en medio de la oscuridad, cuando ya no había nadie y en la nada escuchaba mi nombre y así me pudieron sacar a mí con Atenas, que ya no teníamos más lugar donde pararnos. Una historia increíble de superación, de entusiasmo, de apoyo contante, porque evidentemente está asignado para que sea un grande dentro de la selección y mañana en este partido tan esperado, yo me imagino. Y aquí estamos en la casa también, quiero contarte, Chavo, su abuela es Catalina. Catalina es una querida, querida integrante de la Asociación Víctimas de la Inseguridad. Y también ella desde aquí, junto con su familia, con su hermana, están todos ansiosos de ver el partido de mañana, que dicen que no están para nadie, no tienden ningún teléfono mañana. No, pero tengo que ir a trabajar, así que cuando se haga el tiempito, cuando termino los cuartos, yo voy al trabajo, me meto de nuevo, sigo viendo el partido y después seguiré trabajando. Pero si puedo, depende de la alegría. Claro, seguro. Bueno, no sé si querés hacerle alguna pregunta, Chavo. Vamos a pedirle a Graciela que se coloque el retorno. A ver. Sí, claro, claro. Ah, lo tiene puesto. Bueno, te está escuchando, Chavo. Sí, Graciela, un gusto saludarte y la verdad que nos alegra enormemente este presente de Taya, que le decimos así porque ahorita nos cuesta pronunciar el nombre, que ya sabemos la historia por qué le pusieron ese nombre. Después quiero que me recuerden los nombres de los hermanos también, porque si nos llama la atención el nombre de Taya Beck, después quiero que nos recuerden esos nombres. Pero ¿sabés qué te quiero preguntar? Contame cómo era la bicicleta en la que se iba Taya, desde el oeste de la ciudad hasta Maccabi. ¿Por qué en alguna nota por allí contó que en más de una vez se tuvo que volver con la bici al hombro? No, inexplicable lo que era la bicicleta. No, es imposible decirte cómo era la bicicleta. Tenía ruedas, nada más. Y el asiento. A veces más de una vez parado, pero bueno, por lo menos llegaba. Bueno, y ahora te quiero preguntar por el ritual. La cábala, si querés contarla, si no, no la cuente, pero digamos, antes de los partidos. ¿Hay cábalas individuales que son tuyas? ¿Hay algunas que son familiares? ¿Qué hay que respetar a rajatabla sí o sí? Tengo que estar todo el partido de pie. No me puedo sentar. No puedo, los nervios no me dejan. Tengo que estar de pie. Claro. Mirá, recién veíamos el videíto que mandó Taya desde el mismo Mundial donde lo está jugando y uno lo ve sentado con una enorme tranquilidad. ¿Él habitualmente es así? No sé, antes de los partidos, vos que lo conocés bien, contanos. ¿Es de ponerse nervioso, pero disimular? ¿Cómo es Taya? Disimula muy bien. Disimula muy bien, pero es de ponerse muy nervioso. Sí, nada, nada. Es más, ni siquiera lo tenés que hablar porque capaz que entre los nervios te contesta un poquito mal. Pero, no, el silencio. Hay una historia muy particular que tiene que ver con Taya, o para mí, a mí me sonó muy particular porque él, en el 2014, si no es así, corregime, ingresa a la selección para reemplazar a un monstruo. Y él se enteró que iba a quedar en aquella selección, pero yo quiero que vos me cuentes cuando se enteró la familia. Cuando se enteraron ustedes, se abrazaron, lloraron, ¿qué hicieron? Mira, en la familia somos mucho de llorar. Mi mamá es una mezcla de las dos. Llora y, viste, por ahí tiene sus momentos. Pero yo soy muy llorona, muy llorona. Sí, cuando me contó, bueno, la alegría inmensa, inmensa y aparte el orgullo. Bueno, aunque te digo la verdad, el orgullo es desde el primer momento que empezó con los partidos siempre. Nos seguíamos a Paraná, nos íbamos a Esperanza. Donde tenía partido, allá estábamos. Y mi mamá también. Graciela, contanos, ¿no te dieron ganas de viajar para ir al Mundial para estar más cerca? Ganas sí, obviamente, pero no me animo, no me subo a un avión. Así que el miedo al avión es el que hoy te impide estar ahí con talla, pero... No, 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 el avión es terrible, terrible. El solo hecho de pensar nomás ya me asusta. Bueno, pero escuchá, hagamos una cosa. Estás jugando el Mundial Talla, el año que viene ya está clasificado a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos van a ser en Tokio, no sé, armate de paciencia, hace terapia previamente, algo que te permita subir el avión y el año que viene te lo vas a ver a los Juegos Olímpicos. Ojalá pueda, ojalá, ojalá, ojalá pueda. La verdad es que sí lo haría, me subiría un avión. Bueno, ¿quién no se subiría un avión por un hijo, no? Sí, claro, claro que sí. Sí, lo haría. Yo quiero que además me hagas una... Pero, no sé, la situación en el país como está, esperemos que poder... Yo quiero que me hagas una referencia, lo que significa para un barrio populoso, humilde, como Santa Rosa de Lima, que hoy tenga ahí un referente en el Mundial de Básquet, en la selección argentina de básquet, Graciela. Mira, para la gente acá, todos me preguntan, o sea, es muy reconocido porque es muy bueno que los chicos lo vean como referente, ¿viste? Porque que vean que no por... más allá de las necesidades, más allá de todo, la posibilidad la tienen los chicos. O sea, él la tuvo a pesar de mucha necesidad y a pesar del sacrificio y el esfuerzo y todo. Y te digo que tuvimos ayuda desde todos lados. Me refiero con respecto a los profesores. No podía ir a un partido, venían, lo buscaban en casa, lo llevaban, no tenían para el pasaje, ellos le pagaban el pasaje. O sea, al negro Esquivel siempre estuvo con él al lado, igual que Martínez, todos. ¿Hay alguna camiseta guardada por allí? ¿Hay algún cuadro hecho con alguna camiseta de talla? Sí, no, el cuadro lo tiene él. El cuadro lo tiene él, que es Quilmes y Argentina. Y camisetas, sí, sí hay camisetas. Y no hay una. Y hoy... Cada partido es una camiseta. Claro, claro, sí, se entiende. Se entiende, se entiende perfectamente. Hoy talla ya se está acodeando, ahí está jugando. No, no, no. Digo sol mía porque vos sabés que... Perdón, ¿no? Pero vos sabés que cuando él viene, buscó la caja y dijo, ah, mamá, ¿tenés todas estas camisetas? Y ya la estuvo mirando como para llevársela. Sol mía, le dije yo. Yo iba a los partidos y me la ganaba. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy está jugando, no sé, con una personalidad vasallante como la de Luis Escola, por ejemplo, que es el más viejito que tienen estos chicos, que además están siendo un legado de la generación dorada. Pero a ver, hace un poquito de memoria, cuando empezó talla, ¿quién quería ser en el básquet? Ginóbine. Manu, claro. Vos sabés que, bueno, no sé si te acordarás, pero cuando él jugó y subió al ascensor con Ginóbine y no se animaba a pedirlo sacarse una foto con él, le daba vergüenza. No se animaba porque decía, es un grande, ¿cómo se va a sacar una foto conmigo? Y hay una foto que él se saca cuando están en el edificio, cuando van saliendo del ascensor. Es la única foto que tiene, ¿sí? Mirá vos, ¿cuánta? Siempre fue su ídolo. Y ahora, cuando conoció Escola, realmente Escola, un señor en todos los sentidos como ser humano, lo apoyó tanto, lo ayudó tanto, muchísimo, muchísimo. Es como que se aferró a él, ¿viste? Es como su ejemplo, su todo. Sí, sí, sí. Bueno, viste que los padres, nosotros tenemos esto de creer que los chicos siempre son chicos. Y los chicos van creciendo, el tuyo creció de altura, de edad, todo. Te da no sé qué, te da esa sensación. Mucho, todo. Te da un poquito de, no sé si tristeza, angustia, cuando se va lejos, ¿él? Siempre. Tanto cuando se va acá, cuando viaja, que se va de una provincia a la otra, cuando vuelve a su departamento, cuando vuelve a su casa, es terrible la despedida, terrible la despedida. Y ahora que está con mi nieto, más todavía, más duele. Me imagino, pero también así de grande. ¿Vos sabés que cuando él se iba, cuando...? Sí, sí, te escucho, te escucho. Antes, cuando él venía de visita y se tenía que ir, subía un remis, supongo que se viajaba en colectivo, subía un remis y se enojaba conmigo. Y claro, ¿por qué se enojaba conmigo? Porque a él también le dolía. Entonces prefería irse enojado, como para no mirarme, cuando yo me quedaba a la puerta llorando. Claro, claro. Pero yo lo que te quería decir también así de grande va a ser ese abrazo, ese beso que le vas a dar cuando lo vuelvas a ver, ¿no? Es, sí, sí, es una conexión, ¿viste? Es una conexión, es el contacto, ese abrazo, eso que se siente cuando vos sentís que palpitan los corazones, una cosa así. Es el abrazo especial, especial. Bueno, ahora sí, Graciela, recordame los nombres de los hermanos de Taya. El mayor, Ayrton, Tashabek, Atenas y Nashive. Y Nashive, mirá vos. Bueno, te quiero contar que nos regalaste unos minutos espectaculares en este momento, en este noticiero que estamos haciendo, aquí en Telefe Noticias. Te quiero agradecer la gentileza de recibirnos así en tu casa, con Silvina, con los chicos que están haciendo el móvil. Y la verdad, mañana a partir de las 8, cada uno de nosotros que nos gusta el básquet y el deporte, fundamentalmente, alguna cábala tenemos. Así que sumando las cábalas, yo creo que mañana va a andar todo bien. Ay, sí, por favor. Sí, ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, te mando un beso enorme y mucha suerte. Otro, gracias, gracias. Y gracias a vos, Silvina, que estás ahí en ese centro de atención donde se respira básquet realmente y se espera lo que va a ser mañana. Que es una historia de superación increíble, porque la verdad que las anécdotas que nos cuenta su mamá es impensable todo lo que hizo, todo el sacrificio, entrenar, no faltaba nunca, tenía una perseverancia increíble, bueno, el apoyo incondicional de su familia, bueno, es un ejemplo para todos los pibes del barrio, sin lugar a dudas. Gracias, Silvina, muy amable.